Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo este recibimiento al Festival de Cine? Increíble, como siempre. Estoy encantado de estar aquí en Málaga. Una vez más, un ambientazo, la gente está volcada. Y bueno, ¿qué más se puede pedir? Buen cine, ¿no? Buen cine, pero eso siempre. Eso seguro, ¿verdad? Garantizado. Con ganas de la gala y de ver hablar de Joaquín Oristrer, supongo. Bueno, muchas ganas de ver esta peli que tiene muy buena pinta. Una peli valiente, arriesgada, que lo han dado todo. Y a ver qué sorpresas nos dan. Y aparte del Festival, ¿alguna otra película que no te puedas perder? Bueno, la que no te puedes perder es El Santuario, la que presentamos mañana, mañana por la noche. Es una peli compleja y que creo que va a gustar mucho. Esperemos que sí. Venga. Bueno, pues que disfrute del Festival. Muchas gracias. Y muchísima suerte con todo. Gracias, nos vemos. Besito. Hasta luego. Chao. Gracias.